De 200 personas están participando en las actividades que está llevando a cabo la Federación Nacional de Casas de Melilla en España. Que hoy la ciudad de Toledo sea la gran anfitriona y para que todas las personas que vienen a conocerla, pues disfruten no solamente de esa relación que hay desde hace muchos años, sino también de nuestro patrimonio, de nuestra cultura y también de nuestra gastronomía. La vinculación de Toledo y Melilla por su pasado histórico y la referencia en la confluencia multicultural animó a los organizadores a desarrollar estos encuentros en la capital regional. Porque hemos preparado un programa bastante atrayente y que la siguiente convención que pensamos hacerla cada dos años, pues si es en Málaga o es en Barcelona, donde sea, lo único que pretendemos es dar a conocer esa tierra de la puerta africana. Y es que Melilla tiene mucho que ofrecer turísticamente. Tenemos una ciudad centenaria dentro de la corona española, tenemos una de las fortificaciones más importantes que hay en el Mediterráneo. En total, nueve casas regionales van a participar, una de ellas la de Toledo. Ratificar nuestro compromiso con esas comunidades originarias, con esas casas regionales, con las que de nuevo vamos a mantener nuestro compromiso de una línea de ayudas para que puedan seguir viviendo el mundo cultural y gastronómico de Castilla-La Mancha, hasta el próximo domingo continuarán desarrollándose nuevas actividades que unirán aún más a estas dos ciudades históricas.